¡Holi! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a hacer un haul de Shane que me ha llegado un paquetito y os voy a enseñar lo que me ha llegado. Cosas así que no sean de ropa, tenemos esta neverita, que es así, pequeñita, que se la ha pedido mi madre para el trabajo, tanto esta como la otra que os voy a enseñar. Esta es así. Es bastante amplia por dentro. Es así como de la tela esta de nevera. Y es muy práctica, la verdad. Tienes aquí sus asas para llevarla. La segunda es más grande, pero sigue siendo una nevera para el trabajo. Esta tiene aquí una tapa. También es de cremallera. La otra también era de cremallera. Es así. A ver que la abro entera. Es muchísimo más grande que la otra. Yo creo que es el doble. También tiene su asa para llevarla. Y el estampado es súper bonito. A mí me encanta. Es así como de pasteles y es telita impermeable, ¿vale? Por fuera. La siguiente cosa es este neceser, que también es para mi madre. Es muy bonito, la verdad. A mí me gusta muchísimo. Es de... El negro por dentro. Es así, chiquito. No es muy grande para llevarlo básico. Es negro por dentro. Y la cremallera, pues... Yo creo que está bien, bastante bien. Es de buena calidad. Y la tela es muy agradable al tocarla. Es súper suave. No sé cómo explicarlo, pero es muy suave. Pues tenemos este kit. Que lo tengo en el plástico todavía. Y es para mi suegra, ¿vale? Mi suegra le encanta... Todo el tema de coser y hacer crochet y eso. Y pues le he cogido este kit. Que me costó 3 euros. Y la verdad que está bastante bien. Porque viene muy completo. Viene con... ¿Qué se ve el reflejo de la luz? Viene con distintos tipos de agujas de esta. Y aquí, pues, vienen con distintos accesorios. Viene un metro. No sé. Vienen un montón de cosas. Y lo veo bastante bien para el precio. Tenemos estos anillos. Que me costaron 2 euros. Y vienen un montón. Ya los he abierto. Y son... A ver. Para mí no me caben. Porque yo tengo unos dedos un poco gordos. Esto más que nada lo cogí para una amiga mía. Que fue hace poco su cumpleaños. Y pensaba que me iban a llegar para su cumpleaños. Pero no me llegaron. Pero bueno. Lo tiene aquí. Y vaya que... Se puede... Se lo puedo dar cuando la vea. Son un montón. Son de distintas formas. La verdad es que son muy bonitos. Y me gustan mucho. Después tenemos este monedero. Que yo lo quería más que nada. Porque el que tenía antes era como... Así. Y estaba ya un poco reventado. Y se me hacía como muy grande. Entonces quería unos chiquititos así como este. Y la verdad es que me encanta. Porque es muy práctico. Me caben las tarjetas, el DNI, los billetes. Y aquí para las monedas. Y la verdad es que está muy bien. Más que nada por el tema de... El instituto, las clases y eso. Llevarlo en el bolso. Me es más práctico este que... Que el otro que era más grande y más largo. Más largo. Así con este detallito aquí. De un pastelito. Está muy cuqui. Y aquí en la cremallera de las monedas. Pues tiene... Esto y una estrellita. Y la verdad es que estoy muy contenta. Porque... Se le ve resistente la verdad. Ya pasando a ropa. Me he cogido este pantalón. No sé si lo veis. Este pantalón de aquí. Que tiene esta rayita aquí al lado. Y tiene un elástico aquí. En la parte de... Donde termina la pierna. ¿Vale? Del tobillo. Está bastante... Es finito. No es muy gordo. Es finito. Es fresquito. Es bastante fresquito. Tiene aquí a dos lados. En cada lado tiene un bolsillo. No es muy... Ah, pues sí. Sí es... Sí es bastante grande el bolsillo. Y tiene los cordones. Y para estos días de invierno. Que me da como pereza vestirme arreglado. Y... Vaya que yo esto lo uso prácticamente todos los días. Y... Son súper cómodos. Y me encantan. Los precios los voy a ir poniendo aquí abajo. Porque no me acuerdo muy bien... De todos. Bárcticamente. De ninguno. Y os lo voy a ir poniendo aquí abajo para que... Para que lo vayáis sabiendo. Después me cogí... Esta camiseta. Que es así... Larguita. Por debajo de la cadera. Y tiene este diseño. Que me encanta. Y... Me queda bastante bien. No... No es muy gruesa tampoco. Es de manga corta. Es finita. Pero para estos días de entretiempo. De estos de que hace mucho frío por la mañana. Pero luego a mediodía hace un poquito de calor. Pues está perfecta. Y... Muy bien. Muy bonita. Pues tenemos... Este conjunto. Ahora son dos conjuntos los que os voy a enseñar. Este es uno. Que es... Voy a poner aquí... Una foto de cómo es el conjunto entero. Esta es... La parte de abajo. Que es así de... Más o menos pata ancha por abajo. Y es súper fresquito. A mí me gusta muchísimo. Eh... No llega del... En plan... A mí. Porque soy un poco alta. No me llega... A... A... Bajo del todo del pie. Para allá que no... Me llegará como a... Por encima del tobillo o así. O un poquito más para arriba. Y... Es así. Es bastante... Bastante bonito. Y la parte de arriba... Es esta. Pasa que a mí me queda como un poco grande. La verdad. Pero bueno. Es así. Es que me queda... A mí me queda enorme. A mí esto no... Es enorme. Aquí que pollo y otra más. ¿Vale? Pero para que lo veáis como... Un chaleco. Así. Tipo... Es la misma tela que el pantalón. Pero... Vaya. Que esto me lo puedo poner yo de Rebeca o algo, ¿sabes? Pero es así. Es muy bonito. Pero... Me está grande. Entonces no sé si lo usaré como Rebeca o... Lo arreglé, lo intentaré arreglar o no sé. Y lo mismo me pasa... Con este conjunto. La parte de arriba no la tengo, pero os voy a dejar una foto por aquí. La parte de arriba es preciosa. Me queda perfecto. Me gusta muchísimo. Con el dragón aquí en medio. Es monísimo. Y... Pero claro. El fallo está en el pantalón. Que el pantalón me queda inmenso. Que en una pata que pollo. Sola. En una. ¿Vale? Los temas de esta tienda lo malo son... Las tallas. Que aunque en la tabla de tallas te pongan una medida... No te puedes fiar. Entonces es muy largo. Es muy largo. Y muy ancho. Entonces voy a intentar que... Llevarlo a algún lado. O que mi suegra me lo arregle. O mi madre. Que me lo arregle y que le quite un poco de... Una cosa así. ¿Sabes? Porque es todo lo que me sobra. Por atrás es... Por adelante es rígido. Pero por atrás es elástico. Entonces es como... Aún más. ¿Sabes? Pero bueno. A mí me gustan también las cosas anchas. Pero... No en exceso. ¿Sabes? Pero es muy bonito. Y el conjunto pues... Me gusta mucho. Es así de cuadro. La tela... No es para nada gruesa. Ni de invierno ni edad. Yo creo que es de entre tiempos. Y... Está muy quite. Pero claro. El problema es ese. Que me queda. Y toda la ropa... Todo lo que es ropa... Eh... Viene en estas bolsas. De aquí. Que vienen con el cierre... De este. Así. Y... Esto viene muy bien para cuando te vas de viaje. Y quieres meter por los zapatos. O quieres llevarte la ropa en conjunto. Eh... Y te ocupe menos espacio. Pues te la llevas en las bolsas estas. O... Eh... Para meter la ropa sucia y todas esas cosas. La verdad es que vienen muy bien. Las bolsas estas y... Nunca está de más... Tenerlo. Y bueno chicas. Espero que os haya gustado mucho este mini haul de Shane. Tampoco había muchas cosas. No había pedido muchas cosas. Y... Eh... En el paquete. Me traía un código de descuento. Que supongo que sería para mí. Pero yo quiero compartirlo con vosotros y con vosotras. Y... Que lo podáis usar. Creo que sí lo podéis usar. De todas formas os lo dejo aquí. Y nada. Espero que os haya gustado mucho. Darle apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. Un beso.